, , , , , , , ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Cuida de las calles! ¡Vamos a explotar! ¡Como un S o no! ¡Como un S! ¡Como un S! ¡Como un S! ¡Porque llega el policía! ¡Que miedo no hay aquí! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Ahh! ¡Al libreta la tercera! ¡Que el gobierno pobre no se quiera que vaya! ¡Sí! ¡Como un S enero! ¡Con Puerta Juega va! 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 ¡Con Palacio Nacional! ¡Con Palacio Nacional! Bueno, la situación que nosotros estamos viviendo es que aquí la señora magistrada no nos ha querido recibir la querella del caso de los afectados MUNE. Entonces hemos venido a demandar, a exigirle que reciba esa querella porque aquí habemos miles de ahorrantes que estamos pasando por una situación muy difícil. Nosotros depositamos nuestros recursos a los MUNE de manera sincera, de manera sana, de manera cordial y hoy se la han lucido, nos han estafado, alegando que son dos empleados queriendo no poner un bodo como si fuéramos conocidos de India, sabiendo nosotros que son ellos una cuarta o quinta generación que tienen nuestros ahorros de por vida gente que pasamos 35 y 36 años en el Ministerio Público trabajando, en educación y en otras instituciones más sin embargo hoy nos han dejado sin la comida de nuestros hijos, sin los medicamentos de nuestros hijos y sin los servicios básicos como también es la educación. Así es que nosotros queremos exigirle a la señora magistrada que atienda nuestra querella porque somos gente honorable, gente de trabajo y esto no puede seguir así. San Francisco de Macorís y la región está grandemente afectada y no es verdad que vamos a permitir ese engaño colosal que han cometido con nosotros. Así es que nosotros llamamos al pueblo, llamamos a las autoridades a que intervengan rápidamente para que el conflicto no se agudice porque no estamos en condiciones de morir de hambre. Para morir de hambre vamos a morir en la calle peleando y ya contamos con el apoyo de muchos sectores para la protesta que se van a significar en este pueblo y más allá. Prácticamente se evidencia una confabulación de la justicia dominicana con la empresa MUNE. Por eso estamos aquí frente al Palacio de Justicia para reclamar una vez más que la empresa devuelva el dinero que le corresponde a miles de familias. Y es por ello también que el Comité de Afectados de MUNE, que es una parte de los afectados, de la totalidad, ya ha decidido lanzarse a la calle a reclamar lo que justamente le corresponde. De manera que a partir de este momento se irán haciendo una serie de acciones con el apoyo de diversos sectores sociales, como son de los maestros, del sector popular, comercial, etc. Porque ya van más, casi ocho meses. Y la empresa MUNE SRL no ha dado respuesta al dinero que con mucha confianza se le depositó a ella y que han estafado hasta ahora ese dinero al pueblo de San Francisco de Macorís. Bueno, del Comité de Afectados lo único que nosotros le llamamos es que la fiscalía tenga la debida responsabilidad cívica, porque son más de 2.900 familias afeitadas por esta estafa jamás vista, no solamente en San Francisco, sino en República Dominicana. Nosotros lamentamos profundamente que una institución del Estado Dominicano que tiene que preservar la garantía constitucional de los derechos cívicos ciudadanos de todas las personas, en este mes de la patria, cercano al día del nacimiento del Patricio Juan Pablo Huarte, lo que hemos estado reclamando es que el sometimiento, o los sometimientos, porque son cuatro sometimientos que le hemos hecho a los cuatro miembros fundamentales del Consejo de Administración de esta estafadora compañía de los MUNE, y la fiscal todavía al día de hoy, lo que está en un bla, 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 y no ha hecho efectivo ese sometimiento. Este es un tema social, humano y económico de San Francisco de Macorís que ha estado afectando a este pueblo, y la historia de este pueblo es que, como se ha movilizado con todas sus demandas, así lo está haciendo en este momento. Por eso está la Asociación Dominicana de Profesores aquí, no solo por la decena de maestros y maestras afectados por esta estafa y este faude, sino también por todos los ciudadanos y ciudadanas y todas las familias que realmente han sido estafadas por esta empresa MUNE. Sabemos que los responsables de esta situación ya han ido al Palacio Nacional, ya se han reunido con funcionarios del gobierno, y al gobierno queremos decirles que este es un tema no solo de los afectados, sino de San Francisco de Macorís, y que la movilización llegará hasta las últimas consecuencias, hasta que sea resarcido el daño, la estafa y el frango. ¡A la calle, a la calle! ¡Cunete, estafa! ¡Unete, estafa! ¡Unete, estafa!